Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y como lo prometido es deuda, aunque son las 2 y cuarto de la mañana, estaba en Twitch, no os preocupéis, he dejado Twitch y me he venido aquí para traeros la investigación de pago, la que cuesta un dólar, un euro, etcétera, para el Community Day de Porygon, ya que muchos estabais interesados, Asuka, pero esto queda, esto da objeto evolutivo, trae incienso que trae un dólar. ¿Merece la pena o no merece la pena? Es algo que yo suelo no defender bastante, sino que realmente a mí personalmente esta investigación, a pesar de que es de pago, porque cuesta un dólar o un euro, suele venir bien y suele salir bien de precio, porque lo que da merece la pena por el precio que tiene. Pero puede ser que hoy os confundáis, porque hay dos investigaciones, una que es gratuita para todo el mundo, que da los objetos evolutivos para Porygon, es decir, la mejora y el tema de la piedra sino, y luego está la de pago. Yo os voy a decir lo que trae las dos investigaciones, ¿vale? Y ya pues sabéis cuál es la gratuita y podéis decidir si merece o no merece comprar la investigación de un dólar o un euro al cambio, ¿vale? Que ya digo, suele merecer la pena y es algo que siempre digo y esta vez Nianti pues lo ha hecho similar. Entonces, para todo el mundo, da igual que hayas comprado el ticket de pago o que no, a todo el mundo cuando comience su Community Day a las 11 de la mañana del día 20 de septiembre, le va a saltar una investigación. Esta investigación, como digo, es gratis y tendremos 6 horas para completarla. Ahora, ¿de qué trata? Pues es la investigación prometida que nos daba los objetos evolutivos para Porygon. Sería dar más poder a un Pokémon 5 veces, nos daría una mejora. Capturar 5 Porygon, teniendo en cuenta que estamos en el Community Day, va a ser bastante fácil. Esto nos daría 2 mejoras. La tercera sería hacer 3 grandes tiros buenos, nos daría 2 piedras sino y el recoger el bloque total nos daría otra piedra sino y la experiencia. Quiere decirse que nos están dando 3 mejoras y 3 piedras sino por no hacer prácticamente nada, por jugar un poquito el Community, ¿vale? Esta es la investigación gratuita para todo el mundo, que bueno, no está mal. También es normal que nos la den porque si no es que no podríamos evolucionar si no tenéis nada. Así que se agradece, pero esto ya dijo Nianti que lo iba a dar. Ahora nos vamos a ir a la de pago, la que cuesta 1€, 1$, podéis comprarla incluso cuando comience el Community Day, ¿vale? Así que si no la habéis comprado y os gusta, podéis comprarla todavía, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque sale bien, sale bien al cambio, es así, siempre suele salir bien. Costa de 4 bloques, esta ya es la de pago, ¿vale? De nuevo tendremos 6 horas para completarla, 4 bloques, bloque 4 de 1. Dar más poder a un Pokémon 10 veces nos daría 10 Pokémon. Capturar 15 Porygon nos daría 20 Caramelos de Porygon y realizar 5 buenos tiros nos daría un encuentro con Porygon. Este encuentro puede salir Shiny. El bloque 1 nos daría de recompensa total, 2.000 de Polvo Estelar, un Incienso y otro encuentro con Porygon. De nuevo también puede salir Shiny, ¿vale? Ahí ya estamos viendo alguna Pokémon y un Incienso, ¿vale? Nos vamos al bloque 2 de 4. Capturar 15 Porygon nos daría de nuevo otra mejora. Transferir 10 Pokémon nos daría un encuentro con Porygon 2. Este no está mal, pero tener en cuenta que no puede salir Shiny. Evolucionar 3 Porygon nos daría 20 Caramelos de Porygon. Y el bloque 2 de 4 nos daría 2.000 de Polvo Estelar, perdón, otro Incienso y un poco 8. Ya con esto prácticamente estás amortizando el Euro o el Dólar, ¿vale? Porque te están dando 2 Inciensos con los que puedes jugar el Community completo porque dura 3 horas cada Incienso. Más encuentro con 2 Porygon, un Porygon 2, los Caramelos, las Pokeballs, una mejora. Pero continuamos. Bloque 3 de 4. Realizar 3 grandes tiros curvos nos daría 20 Caramelos de Porygon. Evolucionar un Porygon 2, ¿vale? A Porygon Z, ojo ahí. Nos daría 5 vallas doradas. Y transferir 10 Pokémon nos daría una Piedra Shino. Esto nos daría como recompensa 2.000 de Polvo Estelar, otro Incienso y un Radar Rocket. ¿Veis? Que es que ya se da cuenta sí o sí. Y por último, el bloque 4 de 4 sería clicar la investigación porque ya parecería hecha los 3 bloques. Que nos daría 5.000 de Polvo Estelar, 4.000 de Experiencia y 5 vallas piñas plateadas. El bloque 4 total nos daría 2.000 de Polvo Estelar, 3 Caramelos raros y uno encuentro con Porygon Z. Este, al igual que Porygon 2, no puede salir Shiny pero probablemente sí que tenga aprendido el Tri-Ataque, ¿vale? Sinceramente, renta. Ya sabéis que yo soy de decir las cosas claras, pero a mí esta investigación, además de que me entretiene un ratito, es corta, se hace fácil. Te están dando ya los 3 inciensos, el Radar, los Caramelos, la Mejora. Sí que es verdad que no dan Piedra Shino, pero en la gratuita, la que le salta a todo el mundo, ya te están dando también 3 Mejoras y 3 Piedras Shino. Así que no la veo mal, ¿vale? Ya sabéis lo que lleva, podéis decidir si comprarla o no comprarla, sabiendo que también tenéis ahí una gratuita. Y además, además, os adelanto que en la tienda, aparte de tener la típica caja de Community Day que vale 1.280 Pokémonedas, que trae los huevos suerte, inciensos, la MT Elite de Rápido y tal, hay otra caja, ¿vale? Que es gratuita, que contiene 30 Ultra Balls. Sí que es verdad que no te salva el Community porque necesitas muchas Poké Balls, pero bueno, entre eso abrir regalos y tal, aunque el compañero no te traiga Poké Balls, de algo sirven. Así que recordad cogerla porque está gratuita en la tienda, la caja de Ultra Balls, 30 Ultra Balls gratis totalmente, ¿vale? Esto sería todo, tenéis vídeos sobre cómo se ha modificado Triatake, tenéis vídeos de la guía del Community y con esto tenéis la guía completa de la investigación gratuita, la de pago y la caja gratuita de las 30 Ultra Balls. Así que yo sin más me despido, no sin antes deciros que a las 11 de la mañana, hoy ya, día 20, nos vemos aquí, que tenemos un sorteo, tenemos reto, así que no os lo perdáis en Pokémonedas, tarjeta de Google Play o App Store en juego. Mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.